Hola, hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno mi gente linda, déjenme decirle que los estamos preparando para Llegó Navidad y yo sin ti en esta soledad. Bueno mi gente, fíjense de que acá hay un señor que él asierra madera, obviamente va. No, él saca madera, entonces yo gente, le dije que por favor me hiciera, el señor hace mesas, si yo recuerdo cuando era niña que él hacía eso, entonces le dije al señor que me hiciera el capulín y hacerme una mesa grande gente, una mesa larga, ¿saben para qué? Para atenderlo a usted cuando usted me venga a visitar en una mesita de madera, para servir su comidita ahí, ¿verdad? Entonces mi gente, pero la mesa es larga y es grande, entonces siento que nos iba a costar mucho, entonces por aquí anda el primo huicho, gracias a de, anda mírenme, aquel colorado, colorado. Vámonos, y aquí vino el primo huicho a hacer un sumandadito, entonces me va a ayudar, me va a echar la mano, dice él, a traer la mesa. Entonces, 24, 24, 24, ahí estamos, el mero que han hecho, que han hecho, que han hecho. Miren, este motor solo así lo van a ver, ¿ve? Vámonos, no agarres las energías, fíjense. No la gastes. Vámonos, mi gente, ahí estamos. Conmigo no hay tristeza, solo alegría. Eso es bello, pásele, primero los hombres, primero los hombres, así que mi gente, allá en aquella casita, primero los caballos, primero los caballeros, la llevas de último. Entonces mi gente, vamos a ir, el primo huicho con el canecho me van a ayudar, vamos a ir a traer la mesa, como le dije, Si, no, y así le gusta andar al primo. Al primo huicho. Más potencia. ¿Cómo anda ese que hace primo huicho? Miren, gente, que fíjense que el otro día nos hemos reído nosotros con este don canecho. De repente estaba viendo un TikTok, él va, y me dice, mire, mire, Jenny, me dice, y empieza un TikTok. Sale un burrito, cuelando los dientes, y dice, Primo, 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 ¿cómo andese que hace? Y don Nelson va a reírse, me dice, mándeselo al primo huicho. ¿Te lo mandó, va? Y me dice, mándeselo, no le digo, mándeselo a usted. Es que no puedo, me va a prestar, lo voy a mandar yo de su teléfono. Ay, primo, primo, ¿cómo estamos con ese que alejan? ¿Por dónde le iremos a sacar? Ay, hombre, nosotros así gozamos, gente. Bueno, aquí vinimos ya, gente, donde me la han hecho. Si quiere, vamos a hacer a un ladito ese voladito. Porque yo le dije al señor que le viniera a tres, y me dijo, sí, mándame. Ay, gente, aquí en esta casita pasé muchos, muchos momentos bonitos con las hijas de ellos. Veníamos a jugar chibola, ¿te acordás, primo? Jugábamos chibola, jugábamos pelegrina. Miren, el patio era, por aquí era el patio, primo. ¿Va que sí, va? Todo aquí era el patio, miren. Ajá, aquí era el patio. Y nosotros jugábamos, gozábamos. ¡Buenas! Vamos a llevar la mesita, niña fina. Ya, ya la pa' allá, ya, don Feli. Vaya, gracias. Miren, miren, gente. Ay, qué muñita, qué muñita, meñeña. Miren, qué bonita, gente. Así la quería yo, larguita, mira. ¿Va que está bonita? Sí, aquí solamente comprar barniz, le echar un barnizito. Eso sí, va una barnizada. ¿Y qué se hace? ¿Se tiene que lijar o qué? Sí, se busca una lija ya fina. Ah, don Canecho, le voy a decir, tal vez él me puede ayudar. Una lija fina para botarle todo este pelillo. Canecho, 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 Canecho. Miren, gente, qué bonita es. Está bonita, vos. Está pesada, quiero ver. No, no está pesada. Ay, bien, pero está algo pesada. Pero me hubiera costado, Che. Miren qué bonita está, gente. Una mesita de madera. ¿Mande? Sí, mire. Vamos a estrenar mesita. Claro que sí, hombre. Para el 24 se llega, la vamos a estrenar mero 24. Sí, hombre. Desde temprano de la mañana vamos a estar ahí en acción. Vamos a comernos unos guajolotes. Unos guajolotes. Chula, quedado. O sea, vamos a hacer un baño de barniz, dice el primo. ¿Lijando? Sí, bien. Chula. Chula, quedó, mire. Este, ajá. Es que yo la mandé a hacer porque, fíjense que para poner guacales, digo yo adentro le quería poner para guacal traster, pero ya me gustó mejor para ponerla para comer. No, mire, aquí puedes poner el guacal lleno de masa y a este lado los tamales los envolviendo y poniéndolos ahí también. Más que podía hacer tamales la niña. Los tamales yo no me los puedo comer. Sí, verdad. ¿Qué no me da pena decir? ¿Y por qué me va a dar pena? Pena es que yo diga, sí, los puedo hacer y no los puedo hacer. Va que esa sí es pena, pero decir la verdad no es pena. Yo soy sincera, siempre he sido sincera. Ajá, mejor que digan, qué mujer más huevona arruinada, pero ¿por qué voy a mentir? ¿Verdad? Otro los envuelve y yo los... No, ajá, eso. Y otros se los comen. Miren, no, 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 otros que lo envuelvan y yo los desenvuelvo. Eso sí puedo, ¿desenvolverse? ¿Y otros que los comen? No, yo. Usted solo deja los velos y otros que los esté comiendo. No, ay, mire, no me quedaron bien los tamales. ¿Por qué? Porque otros los comieron. Chulada. No, hombre, chula está. Esta está chulada. Y me la hizo a la medida, como yo la quería. Porque yo le dije a don Félix, háganme la larguita, le dije yo. Tanteándolo de dos, de dos días de las otras aquellas que tienen, le dije yo. ¿Aquí caben dos? Dos metros con... Sí, aquí cabe uno, dos, tres, cuatro, como seis personas caben a lo largo. Yo creo que aquí vamos a tener que grabar, gente linda, la última cena. La última cena de Navidad. Ajá, la última cena cabal de Navidad. De este año. Es que como cuando Jesús grabó la última cena con los discípulos, hasta así tenían una gran... Mire, ve, la voy a rodear así, ve, de panes, ve. Primo, no vamos a esperar que llegue el 24, creo que lo vamos a entrenar antes. Pero ya se me antojaron esos panes. A los rayonitos. Sí, sí está chula, chula. Me gustó, me encantó. Un par de gaseosas. Un par de... No, hombre, un fresquito. Mire, es que nosotros sí tragamos soda. No me está viendo el color de la soda. Mire, yo ahí tengo el color de la soda, ya ves. Ya me hice bien prietía, porque mucha soda. Y la panza... ¿Qué es de esa coca? Coca, tomamos. No, es que ya no me vayan... Ya aquí para allá no me invitan a soda ustedes. Cuando me quieran dar, denme un fresco natural. Lo que le vamos a dar... Ni afina, haga topoíos. Usted que viera que los topoíos nos ayudan a nosotros. Cuando termine los limones... No te vamos a invitar, no, que te vamos a pedir para la soda. Ah, la pucha. Mire, ni afina. Hágalos así bien dulcitos, bien... O sea, como le digo, espesitos. Y aunque los de a dos horas, como sean, pero ricos. Como lo que usted sabe hacer. Usted sabe hacer unos topoíos riquísimos. Ajá. Usted, mire, yo ahí paso con grandes calores. Y... Los venimos con la ni afina. Hace unos topoíos riquísimos, la ni afina. ¿De menos de crema? Ah, ¿de crema? ¿Para qué tiene así? Los de crema, unos ligocitos ricos. Es de toda la tenista que salía de... Nosotros los podemos hacer, pero no tienen el mismo sabor. Son más ricos que otras personas. Cuando se enfriaba, no me tiraba el refresco. Y lo hacía en la mañana, tarantela de crema, bien. Un chocolate. Y cuando terminen los limones, fresco y limón, a la llene que le encanta, vamos a cortar las hojas de limón. Las vamos a... Vamos a oler. Tenía que ser canecho. Le digo yo al primo, ni afina, que me acuerdo que el patio, ¿verdad? Que ahí era, su patio. No. ¿Dónde era el patio? ¿Dónde jugábamos nosotros? No, ¿dónde está la casa? Aquí, ¿dónde está el... ¿Dónde está la carreta, no? Hombre, aquí hay... ¿Dónde está el puente? La ramada esa, ¿dónde está la galera? El comedor. ¡Ah! Ahí era el patio. Es que yo me acuerdo, le digo a William, que veníamos a ese... Bueno, nos fuimos. Con cuidado, no se vayan a... Primo, ¿cómo anda ese primo? Ahí va. De espalda, ajá, de espalda. De reversa. Gracias. Nos vemos. De reversa, papi. Hoy, hoy, hoy sí lo vemos, así como el 24 llanto. Me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí. Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir. Las horas en la madrugada, cuando no podía dormir. ¿Quién era quien te aclariciaban? Bien, cabe. Cabe. Nosotros tenemos leche más que un sapo. Mire, ve, ve. No, hombre, chile, rectecito se fue. Aquí en la milpa decía yo que iba a topar, pero creo que no. Ahí vamos con el primo huichu y con canecho, canecho, canecho. Esta cosa me gusta, esta planta bien bonita, la florcita moradita. Yo sembré, pero como en ese tiempo no tenía agua, me hace caro. Sí. Cuidado con la pata, espérame, ahí va, ahí va, ahí va. Cuidado con tus dedos, primo, cuidado con tus dedos ahí. Hombre, chile, nosotros somos guerreros. Como solo voy caminando, digo que soy guerrera, no voy ayudando. Ahí estamos, mi gente. Ey, no es mentira, primo. Nos vamos a echar una panada antes de Navidad, fíjate, ya se me antojó. Y cuando a mí se me antoja algo, papi. Que se le antoja a la reina. Da igual. Dale. Vamos un poquito. Somos más locos que un cabro. Bueno, mi gente, aquí vamos ya. ¿Ya estuvo? Ya, chile. Uy, vámonos, fuémonos. ¡Vámonos! ¡Fuémonos! Calecho se va a lastimar su codo, deje de ir, blomeando. ¡Feliz Navidad! Cuidado ahí, que está una piedra. Yo creo que sin pata va a llegar. Sin pata me va a llevar a esa mesa que han hecho. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! No, pero lo digo usted. Miren, gente, este es nuestro regalo navideño que nos estamos dando. Miren. Un saludo navideño que nos estamos dando. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año Y felicidad No se gana Cuidado con la piel Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año Feliz Navidad No se gana gente pero se goza Se goza la vida Bueno gente llegamos ya A la casita Se cae el mire La verdad que está chulada la mesa Chula chula gente Miren Es bien grande Cabal aquí vamos Solo le voy a añadir una más Y si hace un mesón papá ¿Yo crees? Porque aquí caben Aquí caben ¿Cuántas personas? Como unas 10 Vaya aquí te cabe una Una Dos Tres Cinco Cinco y cinco Diez Más Doce Doce personas Doce personas Para no estar asofocado Para respirar tranquilo Sí gracias primo Y gracias don Canecho Ya le voy a invitar la soda Hay soda pero que tengo la que no es mala O tengo el teléfono Usted háganle camarero Somos locos nosotros por la música en inglés Hola mi gente Mira aquí estamos presentes Ustedes saben que nosotros siempre caminamos de frente Y en vez de cuando queremos recular para atrás Como el cangrejo caminamos para atrás también ¿Por qué esto le dicen Canecho? Porque lo que han hecho Le dicen cangrejo Que va el cangrejo Para atrás Que nadie lo agarre Y después Calle sentado Ahí le dicen de reversa Y le dicen la mano Así el cangrejo Aquí te muerdo 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 Sí mi gente Aquí estamos aquí reunidos Miren Qué gran mesa Le regalaron la sobra vergona Oye Le regalaron Le regalaron con el bulluyo Me la regalé yo Sin el bulluyo no se regala a nadie Y miren Nosotros venimos de acá Pero ustedes saben que donde es el primo Wicho Y la suena vergona Y el canecho Que han hecho Nosotros siempre andamos haciendo cualquier payasadita Y ustedes saben que la payasadita es la que vale Es como que soy un perico Mira hoy ya no me traba la lengua No que ya me la destrabe Es que lo he puesto a repasar trabalenguas yo Y directamente pues O ya dice aquel Este Irayolares de los grandes Irayolares Si no hay nadie que te dice Irayola Yo te dice Irayolares Irayolares de los chiquitos Y los grandes Pero no tiene un palo marañón ¿A dónde está? No El trabalenguas Un palo marañón Está bien marañonado Es que me lo dicen marañones Será donde dicen marañonadores Cada quien puede su lema Cada quien dice sus Sus trabalenguas Sus trabalenguas Su verso Don José Porque por ejemplo yo les digo así va Banco capitalizador Banco capitalizador Banco capitalizador Banco capitalizador Capitalizador Capital Cuesta Cuesta Capita 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 Acuela No Que diga Camarón Caramelo Camarón Caramelo ¿Puedes? Camarón Caramelo 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 caramel Caramelo 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 Que se Monte El Que se Monte ¿Sabe quién se va a montar? Ey, compadre alarguen este pantalón Compadre! Compadre con Maraja Compadre con Maraja Compadre con Maraja Ya la estamos estrenando Ya está estrenando José, heladita está Está bien, que tiempo vindo Ahora voy a traer sillas Porque estamos paradas Como si no tuviéramos sillas papá Papá Don José, ¿ya estuvo? Ya estuvo Bendito sea el criador Porque usted sabe primero el dios y después el otro Bueno, mi gente ya se fue el primo, me echó la mano ayudándome a traer la mesita, miren miren, miren me siento bien contenta mi gente hermosa porque ya tengo mi mesita y ustedes saben que estas mesas son super buenas porque son de madera gente la madera es buenísima lo único que voy a hacer es este que le demos una lijadita y vamos a comprar barniz creo que le llaman para que quede lisita bueno yo tengo unos manteles en mi casa ya la voy a medir porque no se si le quedan si no, ya le voy a conseguir un mantel bonito y como les digo a disfrutar, a comer aquí, esta muy linda la verdad, me gusta yo le dije ayer al señor que me la hiciera grande la mesita porque ustedes ven que nosotros somos bastante para las familias un poquito largas, grandecita y pues yo tengo mis amistades también que me vienen a visitar miren, bien hechita miren gente miren que bonita más que bonita gracias a mi padre celestial ya tengo mi mesa gente me di yo misma en este fin de año me ha ido bien me he dado varios regalos me di el regalo de mis mesas mis sillas ahora me di otro regalo de las mesas me di mi regalo de la bocina me ha ido bien gente bueno mi gente linda no olviden que los amo muchísimo que los llevo a mi corazón les mando un besito y un saludito a cada uno de ustedes y los vemos hasta la próxima muchísima ¡Hasta la próxima!